No te quiero, 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 no te quiero Encontraré todo lo que tú hiciste yo Hoy mi tía en el mundo te rompió Te lo pido con dinero, te compro En tu tía que está aún tan segura En su cama me necesito sin figura Nunca me quites lo que nunca me dices Por mi tía no se consigue Hasta tu cuerpo le entregaste Y pensé en nuestro amor lo van a hacer No tienes aquí, el tipo te dejó Solo me queda mi tía no se consigue Quiero, me cansé de lo que tú hiciste yo